Pues aquí sigo yo saludando y esperando la próxima misa de cinco y media, para que todos vengan, aquí todavía nos queda la misa de cinco y media, ok? Y todavía aquí estoy yo saludando a todos, no? Y comenten, comenten todos y saluden todos, todos, no? Por favor, todos llegando y comentando y compartiendo, obviamente, ok? Ven, Lucy, para que me ayudes, ok? Gracias, ok? Hola! Hola, por favor! Para, para Silvia, para Silvia, para Silvia Valdez, no me acuerdo, gracias, gracias, padre, y se va a comer la hamburguesa, mi salud? Oh, sí, claro, ok? Dios me lo bendiga, ok? Muchas gracias. Ventefrida estoy, me fue bendecida, para Alganza. Ay, qué bien, bendecido. Sí, gracias. Gracias, bienvenidos, gracias, gracias por venir. Bienvenida. A ver mis cosas. Sí, sí, yo sé quiénes son, siempre los veo. Sí, es, es una chulada de maíz prieto, así dice en la tierra. ¿De veras? ¿Una qué? Una chulada de maíz prieto. ¿Una chulada de maíz prieto? Sí, se la digo para que se la reen. Sí, sí, es una chulada de maíz prieto. Ok. Son también. Son de Michoacán. No, somos de Acapulco, Guerrero. Ah, de Guerrero. Guerrero. De allá. Arriba, Guerrero. Arriba, Guerrero. Arriba. Sí, sí, digamos tarde la lista, pero nos vamos a quedar en otra lista. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, sí. Y encuérdese, chulada de maíz prieto. Chulada de maíz prieto. Muchas gracias, padre. De manera. Dios los bendiga. Sí, gracias. Dios te bendiga. Gracias. Hola. Hola. Regresaste. Arre, arre, peguente. Sí. Arre, peguente. ¿Estás picando, por favor? Sí. Muchas gracias. 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 Ah, dígales. No. Se, 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 se llevó que un rosario y la, 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 esta. La pucera. La pucera. De, de San Benito. De San Benito. Mira, qué bonito de dormir. En paz. Tranquilo. Qué bien. Bendito Dios. Sí, no podía dormir y gracias a Dios ahora sí ya duermo bien, tranquilo. A mí. Bendito Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. De hecho de aquí nos miramos. Gracias. Dios los bendiga. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Qué gusto. Bien, contento de verlo y medio triste. porque yo que se ocupaba un bebé para revisarlo y yo voy a tener dos ¿Vas a tener dos? ¡Ay, felicidades! ¡Ah, felicidades! ¿Tienes tu foto así? ¿Listo? Pues me las traigo después, ¿ok? Para presentar Y luego las traigo Gracias 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 Mi esposa ¡Ah! ¡No más que habla inglés con lo que aprendas! ¡Thank you for coming! ¡You're welcome! Yeah, you don't speak Spanish? A little bit A little bit Paquito Paquito espanol Yo hablo... Yo hablo espanol con mi hermana No, that's good You don't want a coffee? It's free Es gracias No, it's coffee The coffee The coffee It's great It's awesome Thank you for coming You're welcome Glad you came I like those crops Gracias I take them off every time Yeah? Wow Yeah, she had them off Yeah, she had them off You had them... I saw you... You had them off They had them off They were removed They were removed In the church But... No, no, no No, no, no The blessing of you But... You already blessed her You want another blessing Another blessing Okay Okay So that they see Double blessing Double blessing Father This is for you or your grandmother You decide Okay But... How much? 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 Which guy... He doesn't have the.... Of your grandmother's car? Who pick the car? I don't think they're done Moodle Fucking... How much? Yes You just even know A you not work Of your we're going to Jalisco Well they have the... to Jalisco Yeah In Jalisco OK ok no saben hacer galletas del piloncillo bueno pero eso no bueno pero una galleta pueden poner poquito nunca han probado no es piloncillo te pidan oh it's different than brunch sugar? yes whatever that is lo compran ustedes en una tienda mexicana ok ¿No tienen tiendas mexicanas allá? si claro que si bueno se buscan una receta galletas del piloncillo muy bien porque su madre quiere una galleta del piloncillo muy bien gracias y bueno pues va a ser del piloncillo de la tienda o estos son de usted qué bonito allá en puerto rico son devotos de la virgen de guadalupe porque ella es puertorriqueña la virgen de guadalupe es donde quiera muy poderoso y la cruz de santa encantando allá vive en la isla y donde cerca de san juan quien la recoge en el aeropuerto la batería está fallando la batería está fallando padre este paquete de radio está en chihuahua, México, va especial para la persona que lo manda a pedir y yo vine a buscarla la primera vez que venimos aquí ¿de dónde vienen? de chihuahua ¿ahorita? no, aquí vivimos pero me lo mandaron a una hermana directo porque lo ven a ustedes ya desde donde ahorita vamos a ver si venimos aquí wow y Dios los bendiga gracias y es para tu hermana ¿quieres una foto? sí de nada que Dios me los bendiga gracias Padre Padre hola que venía a conocerlo desde San Francisco te salve María que en este gracia el Señor está por ti bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres ¿se la tomó? sí que Dios te bendiga gracias Miguel qué gusto de ver ah, encantado el Sporty también viene conmigo este nombre carnet encantado bienvenido gracias por venir ¿y es mi día? yo voy a que la entrega te lo voy a hacer porque le doy una reivindica ¿por qué? ah, no ¿qué? ¿qué? ¿cómo puede ser una cita para tu lujo? más que van a conocer ¿ella? ah, allá si tú vives aquí habla con Teresa y ella te va a dar una ¿cómo puede ser una cita para tu lujo? ¿cómo puede ser una cita para tu lujo? que Dios nos bendiga muchas gracias muchas gracias de nada que Dios te bendiga el amor y misericordia laWORM y las y y y y es por su cáncer que es así ella porque normalmente no son así el peces es un don que Dios vendió, es un regalo agradecele a Dios por eso muchas gracias muchas gracias 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 Padre yo vengo desde el listo viejo para conocer el gusto es mío gracias gracias mi bebé ven ven mi bebé tu bebé tiene 12 años ven ven la medalla de san benito absorbe la maldad mi hija me mi hermano mi hermano me por eso me dejas su nombre y puedes por escrito porque por favor que y me dio mucho gusto con la persona hola bienvenida encantado que gusto de verte si, yo se, yo me acuerdo hola bienvenida si ahhh encantado encantado bien encantado si martes voy a estar aquí después de las dos todo el tiempo ok mañana todo el día y el martes después de las dos que gusto de verte hola claro ru ru bienvenida si si díselo llévatelo para la casa es tuya ok si llévale para la casa si pero después te lo llevas ok es tuya también mira te lo vas a llevar a la canja ok te gustan los globos si no hablas español si es tuyo bien 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 dios dios te salve maria dios te salve maria dios te salve maria mi telefono por favor no 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 es que salve maria y